muy buenas soy chonnet y estamos en otro capítulo de retro games en esta ocasión vamos a jugar a un juego que se llama black street saucer y nada deciros de este juego que he jugado poquísimo la verdad yo creo antiguamente fue hecho por zuna electrónica en 1996 y nada es un videojuego multijugador para echar de tus vicios unos retritos y vamos a empezar a ver cómo va esto deciros que es un juego coreano y aquí nos pedimos nos pedimos a España ya que estamos en España deciros que no sé jugar entonces seguramente que me vaya a costar pillar el tranquillo me voy por aquí, me voy por la banda y nada no sé si había que hacer algún truco a ver esto es para el pase esto es para quitar la pelota eh, porque la paso para atrás esto es pase para delante, ¿no? y gol de rebote si señor oye, oye, oye oye, oye, oye analyzing que es eso que hay ahí arriba no me he dado cuenta le quito la pelota se la paso eh la he pasado, hombre la paso, tiro y go,l zero entre rebote We are the champion We are the champion Take Mono es 10 Porque es 10 Que me quiten, que me resten Que no quiero Power, que es eso de Pou, Pou, Pou Ah, cuanto más tenga El balón, se me rellena una barra de Pou Por lo que he visto Pero donde, adelante A lo mejor tengo que apretar algún botón No, me van a marcar Al oro que hacen chilena y todo Venga A saque pa'lante Bueno, bueno, bueno Que peligro A ver, si me mantengo apretado No A ver si me mantengo apretado Winner España gana Uruguay 2-0 Lo siento por los uruguayos Y ahora nos toca contra Alemania Lo vamos a tirar Uy Muy bien Lo llevamos Tiramos Y se la ha parado Este va a estar más difícil Eh Al oro Al oro Como se hace eso Como se hace eso Por favor Si alguien sabe Cómo se hace eso Que me lo diga A ver Uy Al palo otra vez Madre mía Cómo se están cagando los alemanes Venga, hombre Uy No me la ha metido, ¿no? Cómo se consigue el Pou, tío Joder Esta gentuza, macho Atención No me queda nada Puede ser la última oportunidad Ah Hemos perdido contra los alemanes Cómo se hará Cabrones, ¿eh, macho? Cómo se hará Esto Mira Maradona No jodas tú Jajajaja Sale la cara de Maradona ahí Como diciendo He perdido Me voy a Tomar unas copichuelas Bueno, vamos a ver Es que me gustaría Me gustaría saber Cómo hacen esos tiros O cómo Hacen el Pou, ¿sabes? Es que no lo entiendo Hay veces que se me rellena la barra Mira, mira Venga, hombre Venga, hombre Vamos a ver Toma Hombre Cabrones Joderos Es que Es que eso, tío Uf Menos mal que se ha ido fuera Es que Aquí lo pare Y no pagan de hacer Vamos a intentar hacerlo otra vez Desde aquí Toma Y otro golazo por la escuadra Alemania Venga We are the champions We are the champions Venga Venga A te de 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 Toma Saca adelante Este se lo robo Y toma otro golazo por la mitad del campo Y ya no hay opción de remontada para Alemania Llorar, llorar Lo que me gustaría saber es Cómo se sube La barra de power, tío No lo entiendo Y ahora nos toca contra Francia Joder Francia con los tanques, eh Aquí todo Putin Todo Vladimir Vamos a tirar Uy Vamos a tirar con este Vale Este Este no se lo come por el medio A lo mejor cada uno tiene un truco Vamos a tirar Vamos a tirar así No Este tiene buena defensa, eh Uy va Que tiro Que tiro No, 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 no Madre mía Siempre con trucos, tío Siempre con trucos Los franchetes, tío Mira, mira Pou, Pou, Pou Me subió ahí Pou Uy 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 Vamos a tirar de aquí A ver qué pasa Vale Eh Venga, hombre Venga Tira Tira, cabrón Seis segundos Venga Y nada Me la han vuelto a liar Me la han vuelto a liar Me la han vuelto a liar Los franceses Y ahora quién sale No sé No lo conozco Seguro que Cada uno de vosotros Que os gusta el fútbol Más que a mí Sí lo conocerá Pero La música está guapa Eh A ver Si es a estos dos botones Sí, sí, sí Algo he hecho A ver A ver A ver A ver A ver ¿Le he dado o no le he dado? Venga, hombre Oh, no Me la quita No, me la quita otra vez Nah He aprendido He aprendido a hacer algo He aprendido a hacer algo Ahora Que me salga Toma, hombre Pogó menos gol Algo he aprendido A ver si me sale otra cosa Si me pongo así de espaldas Venga, hombre Pero páratela Párate alguna A ver Esto sería ponerse así de espaldas Oh Hostia, están chingos Uf, se ha ido fuera Vamos a ver si conseguimos algo que sea empatarles en el último minuto Último segundo Me doy así la vuelta Venga, hombre Me la ha robado así Falsamente Me ha matado Pero bueno Vamos a probar la última vez Y Y ya está Y así de Ahora que he aprendido un poco a hacer las cosas A ver Es que Es raro, tío Es raro porque no me sale bien Me lo hace él Se lo hago yo Y me lo hace él Jentuza, tío Qué jentuza Madre mía ¿Para dónde la pasas? No me sale Lo ves Ellos Les salen mejor las historias, tío A mí no me sale Y hago así Y hola ¿Lo ves? Si ya me marcará Venga, hombre Venga, hombre Desde el otro campo Vete a la mierda Hombre Pues bueno, chavales Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta luego